Distrito Capital, circuncricción número uno, vota dos, se eligen dos diputados, ¿verdad? Ahí ganaron Ernesto Villegas y Freddy Bernal. Ernesto Villegas y Freddy Bernal serán nuestros candidatos. En la circuncricción número dos, Zulay Aguirre. En la circuncricción número tres, Daniel Aponte. En la circuncricción número cuatro, Jesús Faría. En la circuncricción número cinco, también vota dos, dos diputados, o mejor dicho, votan no, se eligen dos diputados. Y ganadores resultan Jacqueline Faría y Juan Carlos Alemán. Amazonas, circuncricción número uno, el ganador Pedro Cabello. En Anzuategui, circuncricción número uno, Ernesto Rodríguez. Circuncricción número dos, Filiberto Martínez. Circuncricción número tres, Kira Andrade. Circuncricción número cuatro, María Hernández. Esa creo que es Maripili Hernández. Maripili Hernández, ¿eh? Apure. Circuncricción número uno, Domingo Santana. Circuncricción número dos, Gerson Vizcaíno. Circuncricción número tres, Héctor Zambrano. Aragua. Aplaudan a Tare, ¿vale? Nuestro querido hermano gobernador del Estado. Tú sabes que los amargados también nos enterróen la prensa y nos ven riendo aquí y... Ay, Dios querido. Tómense su té de moringa. El té de moringa es bueno para los nervios y los calma y les permite escuchar los resultados. Ustedes no se han tomado el té de moringa, ¿verdad? Es extraordinario. Aragua. Circuncricción número uno, elige dos diputados. Resultaron electos. Electas. Andreina Talazón y Karil Berto. En la circuncricción número dos, elige dos diputados. Fueron electos, electas. Sumire Ferrara. Y Pedro Blanco. Pedro Blanco es... El de Dame para Matarla, correcto. En la circuncricción número tres, Rosa León. En la circuncricción número cuatro, Elvis Amoroso. Marinas. Circuncricción número uno, elige dos diputados. Y resultaron ganadores, Casey Gómez. Y Argenis Chávez. Circuncricción número dos, Zulay Martínez. Bolívar, Estado Bolívar. Circuncricción número uno, resultaron ganadores, Tito Oviedo. Resultó ganador, Tito Oviedo, actual diputado de la Asamblea. Circuncricción número dos, elige dos diputados. Y resultaron ganadores, Ángel Marcano y Lirisol Velázquez. Ángel Marcano, dirigente sindical de nuestro partido y Lirisol, actual diputada. Bolívar, circuncricción número tres. Resultó ganadora, Ornella Arbeláez. Otra dama. Carabobo. Aplausos a Amelia, pues. Aplausos a Amelia, vale. Y si no se ponen las pilas va a quedar nueve a uno. Pónganse las pilas, señores de la oposición. Sigan peleando que nosotros seguimos trabajando. Carabobo, circuncricción número uno, Miriam Pérez. Otra mujer. Circuncricción número dos, Ángel Aljorna. Circuncricción número tres, Buzzi Galeano. Circuncricción número cuatro, Héctor Agüero. Héctor es un actual diputado también. Circuncricción número cinco, elige dos diputados. Y resultaron electos Miguel Flores y Delis Álvarez. Cogedes. Cogedes era el estado que tenía mayor participación en estas elecciones primarias. Bueno, cuando salimos nosotros de la oficina, ahora vamos a revisar el total, pero era el estado que tenía mayor participación. Felicitación a los cogedeños y a las cogedeñas. Ah, mira, ¿de dónde? ¿De Tinaquillo qué es? De Tinaquillo. De Tinaquillo, de Cilia. Aplausos. Acilio, vale. Y ya está Erika Farías, nuestra querida gobernadora. Coge de Circuncricción uno, Jorge Pérez. Y Circuncricción dos, Noxli Rodríguez. Noxli Rodríguez. Del Tamacuro, son dos diputados que se eligen, Circuncricción uno y dos, pero ahí falta todavía un porcentaje y no lo voy a decir. O sea que hay un cambio y después tengamos que recoger lo que esperamos más bien hasta mañana temprano y listo. Falcón. Circuncricción uno, Jesús Montilla. Aquí está Víctor, ¿vale? Que es allá de Falcón, ¿vale? Víctor Clark, apláudanlo. Circuncricción dos, Raúl Primera. Circuncricción tres, Jorge Ascouru. Circuncricción cuatro, Andrés Eloy Méndez. Actual, actual diputado y hasta hace poco presidente del Zundec. Huarico, tiene tres circuncricciones. En la primera circuncricción resultó ganador Christopher Costán. En la circuncricción dos, resultó ganador Juan Marín. No, él es suplente, Juan, ahorita. Ahora vas a ser candidato principal para que gane allá en Huarico. Circuncricción tres, Roger Cordero. General Roger Cordero, actual diputado de la Asamblea. Lara. Circuncricción uno. Yanis Agüero. Ese elige dos diputados, perdón. Yanis Agüero y Linda Amaro. Yanis Agüero y Linda Amaro. Circuncricción dos, Julio Chávez. Actual diputado de la Asamblea. Circuncricción tres, Naudi Ledesma. Otra mujer. Mérida. Circuncricción uno. Mérida, aquí está Darío. Vale, aplaudan a Darío, viva. Nuestro vicepresidente. Darío es de los Andes, original. Enzamblaje en los Andes, pero se vino para acá. Cuando estaba pequeño. Circuncricción uno. María Castillo. Otra mujer. Circuncricción dos. Ramón Lobo. Actual diputado. Circuncricción tres. Jorge Sandoval. Circuncricción cuatro. Carlos León. Miranda. Miranda. Circuncricción uno. Erika Ortega. Mujer. Erika Ortega es... Erika Ortega es anosa, pues. Mejor conocida. Circuncricción dos. Giorgetto Palián. Circuncricción tres. William Ojeda. Circuncricción... Circuncricción cuatro. Elige dos diputados. Blanca Ecauc en primer lugar. Y el señor Antonio Álvarez. Si yo digo quién es Antonio Álvarez, nadie sabe, pero es Antonio El Potro Álvarez. ¿Cómo está El Potro? ¿No está aquí? Se fue al trote. Circuncricción cinco. Nora Delgado. Epa, aquí está Elía, vale. Aplaudan a Elía, que no lo hayan aplaudido. Vicepresidente y protector de Miranda. Circuncricción seis. Elías Jagua Milano. Elías Jagua Milano. Aplaudan. El segundo. Aplaudan a las seis. Pero ese se eligió, se eligieron dos. Sí, sí. Perdón. Circuncricción seis. Elías Jagua Milano, ¿verdad? El primero, se eligen dos. Y el segundo es... Enkervé Tobar. Cuando uno tiene cierta edad, se le pasan las letras. Miranda. Miranda, circuncricción siete. Elio Serrano. Monagas. Tierra de Juana Ramírez, la avanzadora. Juana Ramírez debe ir para el Panteón Nacional. Una guerrera insigne. Símbolo de la mujer venezolana. Circuito. Circuncricción número uno. Elige dos diputados. Y resultaron ganadores Carlos Flores y Ana Fuentes. Circuncricción dos de Monagas. Resultó ganador Hugo Carvajal. Si usted dice quién es Hugo Carvajal, tampoco lo conoce mucho, pero es el Pollo Carvajal. Portuguesa. De Portuguesa hay cuatro circuitos. Perdónenme, pero ocurre lo mismo, igual que en... en del Tamacuro, en un circuito. No voy a decir el resultado de ese circuito, porque está muy... cerrado allí. Circuncricción número uno. Mariana Lerín. Circuncricción número dos. Luis Soteldo. La circuncricción número tres es la que está peleada, y no la vamos a decir aún, porque pudiera haber un cambio. Circuncricción número cuatro. Francisco Torrealba. Sucre. Circuncricción número uno. Eric Mago, actual diputado. Circuncricción número dos. Rafael Rodríguez. Circuncricción número tres. María Chirinos, mujer venezolana. Táchira. Aquí está, aquí está... el señor Darío. Circuncricción número uno. Néstor Sayago. Circuncricción número dos. Carlos Romero. Circuncricción número tres. José Sanguino. Actual diputado. Circuncricción número cuatro. Julio García. No, no aparece, porque la cédula es... la cédula es más joven, ¿eh? Es el hijo. Es el de la juventud. Claro, Julio García. Correcto. Circuncricción número cinco. Gerardo Barrera. De la juventud también, sí. Trujillo. Darío. Circuncricción número uno. Yolmar Gudiño. Circuncricción número dos. Rafael Uzcategui. Circuncricción número tres. Júgbel Roa. Actual diputado de la asamblea. Vargas. Circuncricción número uno. María Carneiro. Yaracuy. Circuncricción número uno. Carlos Gamarra. Actual diputado. Circuncricción número dos. Néstor León. Actual diputado también. Circuncricción número tres. Aidee Huerfano. Zulia. Circuncricción número uno. Nelson Guillén. Circuncricción número dos. Johnny Bracho. Actual diputado. Circuncricción número tres. Sergio Fuenmayor. Actual diputado. Circuncricción número cuatro. Fidel Madroñero. Fidel Madroñero. Para entrar a la asamblea tiene que cortarse el pelo. Dijeron por ahí. Circuncricción número cinco. Daniel Bosa. De la juventud también. Circuncricción número seis. Elvis Vilches. Circuncricción número siete. Luis Pérez. De la juventud también. Circuncricción número ocho. Willy Casanova. Del frente Francisco Miranda, sí. Circuncricción número nueve. Lisandro Cabello. Circuncricción número diez. Agniani Tigrera. Circuncricción número once. José Bermúdez. Con su cuatro para la asamblea. El Gordo Bermúdez. José Luis Bermúdez. Circuncricción número doce. Vladimir Labrador. Nueva Esparta. Circuncricción número uno. Kendi Graterol. Circuncricción número dos. Dinora Villasmil. Hemos concluido la lectura de las ganadoras y los ganadores en las elecciones primarias de nuestro partido. Felicitaciones a todas y a todos. Nos queda solo tres circuncricciones. Los dos circuncricciones del estado del Tamacuro y una del estado portuguesa. Queremos hacerle un reconocimiento a Jorge Rodríguez. A toda Amelia Horta, a Víctor Clar, a María León, a Cilia, a Tarek, a Elías. Bueno, a todos, pues. A Elías, a toda la dirección nacional. Pero en el caso de Jorge, porque es el jefe victorioso del comando de campaña. De la campaña admirable. Para la victoria admirable del día seis de diciembre. Esto que hemos... Miren, yo les voy a decir algo. Porque esto hay que compararlo también. Oye, nunca, yo no lo vi por lo menos. Yo no lo vi por lo menos que la derecha hiciese una rueda de prensa para anunciar a los ganadores en su circuito. ¿Alguien vio eso? Eso fue clandestino. Total y absolutamente clandestino. Así como clandestino, ha sido para la gran mayoría del país la designación de los supuestos candidatos que tienen en los circuitos. Donde hay ausencia total de mujeres, muy pocas mujeres en verdad. El CNE ha tomado una decisión y ha hablado de al menos un 40%. La respuesta del sector de la oposición es que esa decisión del CNE es para meterle miedo a ellos. Las mujeres meten miedo. En verdad las mujeres meten miedo porque la fuerza y el amor de las mujeres es lo que tiene esta revolución donde estamos nosotros. Mañana tenemos algunas actividades de cara, ya de una vez pues, todas las plazas Bolívar de Venezuela. Mañana bien temprano, ahora más temprano. Todas las plazas Bolívar de Venezuela, allá vamos a celebrar. Los candidatos y candidatas que no obtuvieron la victoria por ahora, vamos a incorporarnos de una vez a los comandos de campaña de los candidatos y las candidatas ganadoras. Como hermanos que somos, como hermanos. En las plazas Bolívar. Y vamos a hacer acto de juramentación y reconocimiento. De los candidatos ganadores, eso va a ser martes, miércoles, viernes y sábado. En toda Venezuela. Nos desplegaremos la dirección nacional a toda Venezuela para hacer estos actos con las candidatas y los candidatos que hayan resultado vencedores. Y además, nosotros a partir de este momento, nos declaramos total, esto es una campaña continuada. Oficialmente tenemos que inscribir el día 3 de agosto. Y la campaña electoral es una cosa, pero la campaña de la victoria, nosotros no vamos a llegar, hay que prepararse. Esto que ha ocurrido ahora, con esta participación extraordinaria, 3.160.400. ¿Ya va por 162.000? 400. 400. Ese número, ese número, ese número, significa, en verdad, no es el día de hoy nada más. Es la preparación para un evento de esta naturaleza.